Para alegrarse la vida y el recuerdo Mejor olvídalo y vuelve a empezar Evitamente feo Evitamente feo Para la ventana No me he llevado por nada No lo que traigas amor No lo que traigas esperanza De vivir esperanza De vivir esperanza No lo que traigas esperanza No lo que traigas esperanza No lo que traigas esperanza Desde arriba en el cielo No lo que traigas esperanza 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 Si quieres hoy nos vamos a bailar Si quieres hoy nos vamos a besar Frente al mar 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 Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Enseñanzas que antes solo eran reveladas a un grupo de la élite intelectual Esto es Misticismo Judío y Kabbalah Con tu amigo el Dr. Israel Nicodemus Hola que tal muy buenas noches amigos es un placer saludarles su amiga Leslie Tenorio transmitiendo desde Proyecto Radio MX El día de hoy ya nos visita nuevamente tenemos el honor de contar con el Dr. Israel Nicodemus Buenas noches doctor Hola Lesslie, buenas noches, que gusto estar aquí Muchísimas gracias, que bueno que nos acompaña, lo extrañamos mucho También a ustedes Muy bien, bueno pues ya que tenemos la presencia el día de hoy del Dr. vamos a retomar algunos temas para poder llegar a este punto Ustedes recuerdan que estuvimos viendo como las etapas del noviazgo, el matrimonio, cuando se termina el matrimonio, inclusive tuvimos un programa donde lo ligamos a la parte legal ¿No? Cuando termina el matrimonio, que hacer, si hay hijos, bienes Bueno, pues para dar final, ya darle término a este tema El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para mí Es un tema un poco complicado para muchas personas Pero yo les pido a todas esas personas que se identifiquen al día de hoy con este programa Que por favor puedan entender ciertas cosas que nosotros vamos a decir y que ojalá les sirva El tema del día de hoy se llama Aprender a decir a Dios Es un tema muy complicado porque implica muchas cosas, sentimientos, recuerdos, vivencias Pero, ¿qué pasa con el tema de decir adiós? ¿Cuándo nosotros nos damos cuenta que es momento de decir adiós? Bueno, primero es importante que quizá recapitulemos un poquito Sobre lo que hemos tenido la oportunidad de conversar Sobre ese tema de relaciones de pareja Un antes, un durante y un después de culminar una relación Primero pues debemos de saber que ninguno de nosotros Hemos sido aún en esta igualdad Educados para saber cómo relacionarnos con una pareja A veces ni siquiera para podernos relacionar con los amigos O con las personas que se van presentando a lo largo de nuestra vida Y terminamos nosotros decidiendo iniciar una relación de pareja Basado muchas veces en la emotividad Porque me hizo sentir bonito En parte de los programas anteriores mencionábamos que era importante Que nosotros replanteásemos la forma en la que tomamos decisiones Para hacer vida con una persona Y que no sea algo meramente emocional Sino que vayamos en medida de lo posible en el aspecto racional Es decir, cuáles van a ser los beneficios que van a tener de forma conjunta Ambos Al aceptar, decir Sí, quiero iniciar este proyecto de vida contigo Sí, quiero que juntos tengamos hijos Sí, vamos a aventurarnos a ese sendero enigmático De la incertidumbre Que va a tener muchísimas variantes Bien, entonces, ¿qué sucede? Pues a veces, volvemos a mencionar Tomamos decisiones fundamentadas en el impulso Me gustaste Y sabes que hoy sucede con muchos jóvenes Me gustaste Hubo por ahí la cosquilla de la hormona Nos acostamos Y de pronto un embarazo no deseado Entonces no hubo un proceso de racionalización Solamente se buscó la satisfacción inmediata Y ahora tratan de resolver las situaciones Nuevamente con una experiencia carente Porque a veces ni siquiera los mismos padres Pueden darle las herramientas necesarias Para enfrentar esa etapa En donde se vuelven estos jóvenes padres A una edad muy temprana Entonces, ¿qué sucede? Esto no tiene que Llevarnos A tomar decisiones Que muchas veces los jóvenes Son presionados a que lo realizan Recuerdo que hace aproximadamente Cinco años Un joven se acercaba Y decía Le estaba estudiando en la preparatoria Tenía diecisiete años Dice Maestro Embaracé a mi novia Novia tiene quince años Entonces Dice ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues en primer lugar Obviamente tienes que Conversarlo con Tus tutores Porque aún eres menor de edad Ese sería el deber ser Entonces, pues Los padres de la chica Pues estaban molestos Evidentemente es Algo lógico Pero querían Que se casaran Entonces Pues Le pregunta a aquel joven ¿Tú qué quieres hacer? ¿Te quieres casar? Dice No, yo no me quiero casar Entonces Los padres Insistían en que sí Entonces Pues Lo que tenían ellos Que conversar Era precisamente Un acuerdo acerca De lo que iban a realizar Pues qué sucede Decidieron vivir juntos Todavía existía esa llama De la De la emotividad Sin embargo Cinco años después Ellos terminan Pues separándose Este joven viaja A probar suerte Como muchos mencionan Ahí A la nación vecina De mojado Entonces Conoce ahí otra persona La chica se queda de este lado Como mamá soltera Y entonces Podemos darnos cuenta De Que a veces Ese mismo patrón Se puede llegar a Repetir Aún siendo Ya más adultos ¿Por qué razón? Porque se tomaron Decisiones Fundamentadas solamente En el impulso físico Entonces Hablamos sobre El aspecto De los vacíos existenciales Mencionamos Que es preferible Ser racional Aunque en algún momento Alguien De forma inquisitiva Diga No, es que están pensando Muchísimo en la materia Sin embargo En una relación madura Se sabe Que es un factor Primordial ¿Por qué razón? Porque ya no es solamente Lo que tú tienes Para ofrecerme O lo que yo tengo Para ofrecerte Sino lo que ambos Tenemos para ofrecer A la siguiente generación Entonces No es nada cómodo Que de pronto Las personas Estén mordiendo las uñas Porque el grado No lo permita Ya hay problemas Para pagar El departamento Falta el tema De la alimentación Cuestiones Imprevistas Como el aspecto De la salud Muchísimos Aspectos Que no se consideraron Pero que Deben de ser Importantes Entonces ¿Qué sucede? Si en algún punto Nos damos cuenta Que mientras va avanzando Esta relación Algo no está funcionando Y ya intentamos varias cosas Ya conversamos Ya tratamos de llegar a acuerdos Quizás asistimos a terapia En pareja Y a pesar de ello No hay resultados Entonces Ahí es cuando Nosotros tenemos que Atrevernos a tomar Una decisión Por difícil que sea Pero Que es necesaria Porque Vivimos Por lo menos Ahorita De forma consciente Esta vida Entonces No podemos estar sujetos A un lugar O atados A una persona En donde Los resultados No están Siendo Los que nosotros Anhelamos Pues Chicos Les pido por favor Que Nos compartan Si tienen algún comentario Si están Viviendo algún Duelo En este momento Nosotros vamos a Poder apoyarlos Ayudándolos Y que ustedes sepan Que A veces es mejor Soltar ¿No? Muchas veces El Aferrarnos Por los recuerdos Por los momentos Por los años Por el tiempo Nos atan A algo Que ya no es ¿Estamos de acuerdo? Y que Nos lastima Y lastima Demasiado Claro Pero bueno Vamos a ir a un corte Súper rápido Pero por favor No se muevan De su lugar Porque este tema Les va a encantar Y Qué gusto Que nos acompañen Regresamos En unos momentitos Soy Tania Damián Y te invito a escuchar Ángulo Siete Radio Un espacio de noticias Y opinión Sobre Puebla y México La cita es Todos los miércoles De ocho a nueve De la noche Por Proyecto Radio MX Con sentido social ¿Qué tal? Los invito a sintonizar Entre Diálogos Un programa que aborda Las noticias nacionales E internacionales Más relevantes De la semana Con un comentario Y un breve análisis De cada noticia Incluida entrevista Y dos veces al mes En el espacio Atrapados en el rock Nuestro amigo Diego Emilio Nos platicará Sobre datos Y curiosidades del rock A través de las décadas Del siglo XX Así que no se olviden De sintonizarnos Todos los sábados De doce a una de la tarde Por Proyecto Radio MX Con sentido social Hola Soy Yasmín Espinosa Y los invito a escuchar Hacer un libro Todos los viernes En punto de las ocho De la noche Donde podremos platicar Sobre temas de salud física Mental Emocional Deporte Y mucho más En compañía De grandes expertos Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social Los espero Todos los lunes A partir de las siete De la noche En Victoria Ruiz Salón Donde encontrarás Tips para tu cabello Tips para tu maquillaje De la mano De grandes expertos Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social Si a ti te gusta El chismecito Las anécdotas Y te vale lo que la gente diga Estás en el lugar correcto Ah caray Eso si me interesa Sin contexto Todos los lunes De cuatro a cinco de la tarde Por Proyecto Radio MX Con sentido social Programa no apto Para oídos mamá Si pudiera bajar Si pudiera bajar Una estrella Del cielo No haría sin pensarlo Dos veces Porque te quiero bailar Y hasta Ok pues nosotros Regresamos Fue muy rapidísimo Bueno Recuerden que El tema del día de hoy Es aprender a decir adiós Pero Este tema Es importante Que lo toquemos Junto con el doctor Ya que Por medio de la cabala Nosotros vamos a poder Tener O vivir un duelo Sin tal vez Sentir Culpa ¿No? Yo creo que muchas personas Pues no sé Se pueden sentir culpables Se pueden sentir vergonzosos Ante Ante un Dios ¿No? Claro Si mira pues Una de las razones Por las que muchas veces La gente No solamente No se atreve A divorciarse O separarse Es porque Religiosamente Se les incorporó A la creencia De que el matrimonio Era para siempre A pesar de las circunstancias Que estuviesen atravesando Recordarás que Creo que hace dos programas Mencionábamos que Se acercaba una señora Hace varios años Hace como ocho años Y Estaba pidiendo Ayuda Porque Su esposo Era muy violento Y entonces Ella no sabía Que hacer Ella esperaba Que en algún momento Él cambiara Entonces dice Que se acercó Con su pastor Evangélico Y que le dijo Que tenía Que orar Pero Que el marido No cambiaba Y seguía Golpeándole Que ahora Tenía que ayunar Y que Sumado a eso Ya le era infiel Y que No le importaba Que ella supiese Que le estaba Haciendo infiel Entonces dice Ella no sabía Si El creador Tenía algo Contra ella O que Si no Escuchaba Sus plegarias Y desafortunadamente Esta es una mala Interpretación También de estos Textos que nosotros Conocemos Y que mucha gente Lee Entonces quien Generalmente Tiene ese problema A veces es La persona religiosa Porque ha sido Instruida de forma Que cree que tiene Que permanecer ahí Porque Por ahí citaron Unos textos En los Nuevos testamentarios Así lo llaman En el cristianismo Donde se mencionan Las características Que debe haber En el amor Donde dice Todo lo sufre Todo lo soporta Y está mal Interpretado Todo eso Inclusive nosotros Debemos de saber Que en el judaísmo Cuando Una persona Se casa No es más que Un contrato Donde Tiene que cumplir Ciertas características La pareja Y si no las cumple Tienen derecho A dar por concluido Ese Ese contrato Entonces El divorcio Es algo Es algo válido Entonces Mencionamos Que cuando El tanajo La biblia Dice que lo que El El creador Unido No lo separe El hombre No hace referencia A que deben De permanecer Porque si no El creador Los va a castigar No hace referencia A algo más Metafísico A un tipo De unión energética De lo cual Hablaremos En algún momento Pero hace referencia Específicamente A eso No a que tengas Que permanecer Al lado De una persona Que no te permite Despegar Que te Está ejerciendo Algún tipo De violencia Tanto El hombre Como la mujer Tienen que Ser conscientes De que a veces Las situaciones No funcionan No funcionan Porque Alguno De De las ambas partes No está dispuesta A querer Aprender Es decir Hay quienes dicen No pues yo siempre Sigo así Esta es mi forma De ser Si te gusta Y si no Pues hasta ahí La dejamos Y que sucede Cuando la persona Está enamorada O la que está Más apegada Es la que termina Sumisa Y como no quiere Entrar a esa fase De desapego Porque sabe Que le va a doler Entonces termina Resignándose O aceptando Esa circunstancia ¿Por qué razón? Porque piensa Que el dolor Que está viviendo Por lo menos En esa etapa De infidelidad De violencia No es tan Grave No es tan fuerte Como la que podría vivir En el proceso Del desapego Porque probablemente En algún momento Ya lo habrá vivido A veces cuando Somos más jóvenes Conocemos parejas En la escuela Y quizá nos enamoramos Un poquito Y sabemos que Cuando no nos corresponde Y nos dice Adiós Que eso sea De cuando te terminan ¿Qué sientes? Sí, no, claro Es doloroso ¿No? Inclusive en la adolescencia Cuando tenías novio O novia Y terminas No, bueno Sientes que el mundo Se te acaba Claro Y muchas veces Bueno, yo recuerdo ¿No? Cuando Pues tuve Mi primer novio Un ejemplo Y mi mamá Me decía Es que El día de mañana Te vas a reír De esto Y tenía razón Entonces yo creo Que ese consejo Es para todos Así es Es algo que va a tener que pasar Nada dura para siempre Ni el dolor Ni el amor Así es Y hay que decirlo Y a lo mejor es fuerte ¿No? Es el amor hacia los hijos Ese sí va a perdurar Pero hacia una pareja Es muy difícil Porque generalmente Se puede sostener En acuerdos Donde ambos Tienen que estar nutriendo Esa relación Pero pues la monotonía A veces desafortunadamente Es un enemigo Terrible Ahora ¿Pero qué sucede? ¿Por qué razón Es doloroso El proceso del desapego Y por qué muchos Huyen a ese tema A pesar De que saben muy bien Que la causa Por la que no están Logrando despegar Es por la persona Con la que están conviviendo Bueno porque No hay instrucciones Que se hayan dado Paso a paso Para que Vayamos nosotros Generando Ese desprendimiento De memorias Mencionamos en alguna ocasión Que Para no romantizar Demasiado el amor Que generalmente Una convivencia constante Entre La pareja Fue lo que le llevó A iniciar una relación ¿Por qué razón? Porque en un inicio Había cierta afinidad Nos gusta el mismo tipo de música Oye que padre Oye La película Oye yo también la vi Oye pues A un concierto Ah mira Tenemos mucha afinidad Te comienzo a dar Cierta exclusividad Y esa Convivencia constante Comienza A crear Conexiones A través de nuestros Neurotransmisores Que comienzan a Adoparnos poco a poco Y de pronto Te sientes también Con esa persona Que ya quieres verle Más seguido Te comienzas a ser Adicto Literalmente Es una Adicción Lo que sucede Por eso te cuesta Trabajo Desapegarte de esa persona Sin embargo Así como fue avanzando De forma progresiva Ese apego También de la misma forma Nosotros debemos de darnos tiempo Para ir Desprendiendo Todo eso que se haya podido generar Mientras se tuvo esa convivencia Y es un paso a paso No va a ser de la noche a la mañana Claro Porque así como no te enamoraste De la persona De un momento a otro También de la misma forma Tendrás que Llevar a cabo Esos pasos Y una serie de recomendaciones Que generalmente Nosotros debemos tener muy presente Es En primer lugar Ni te va a castigar el creador Ni te vas a ir al infierno Ni te vas a quedar sin pareja O ya no tienes derecho A tener otra pareja Eso es completamente falso Bien Volvemos a mencionar De los errores Nosotros aprendemos Y venimos a esta vida Precisamente a aprender Claro Entonces ¿Qué tenemos que ir haciendo? Bueno mencionamos Si usted siente Que le va a doler Porque ya experimentó eso En la juventud Sabe que Ay me ponen una canción De Luis Miguel De Chayán De lo que a usted le guste La escucho Y me desbarata Algo se rompe adentro Perdón Perdón que le interrumpa Pero muchas veces Se vive dolor Dentro de la misma relación Claro O sea no es necesario Terminarlo Y yo creo que es El miedo Justamente De volver a vivir Lo que ya se vivió Claro El que impide Totalmente Desapegarse de la persona Sí 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 claro Entonces Pues ¿Qué sucede? Bueno pues es necesario Que En primer lugar Nosotros ya detectemos ¿No? Tú dices Pues ya tengo información previa Yo sé que si Estoy sufriendo Esa etapa del desapego Y como dice el libro De proverbios Le echas vinagre A una herida Estás ahí con las canciones Que te van a estar ahí Trayendo tristeza Pues entonces En lugar de que eso te ayude A irte desprendiendo Te va a generar Nuevamente esa aprehensión De decir No Sí le necesito Y comienzas A traicionarte a ti mismo Porque tu racionalidad Es la que te lleva En algún punto A identificar Que Esa situación es nociva Que lo más sano Inclusive muchas personas Externas Te dicen Sí Lo más sano Es que concluyas Esa relación Pero ¿Qué sucede? Como no se dan Los pasos adecuados Generalmente Uno puede llegar A recaer Exactamente Y justamente Retomando Lo que comentaba No nos enseñaron A vivir un duelo Así es Nunca fuimos enseñados A decir adiós ¿No? Así es Entonces ¿Qué pasa? Terminamos con Con una relación Terminamos con un matrimonio Y toda la gente O la gente Con la que te rodeas Se Piensan que tienen El derecho De opinar ¿No? No falta La persona Que Un clavo Saca otro clavo ¿Verdad? Así es Totalmente Falso Un clavo No saca otro clavo Claro que O el Pues Deja lo que pase Un tiempo Y te va a buscar Entonces Creas una Ilusión falsa Hacia la persona La persona En ese momento Está en un En un momento De vulnerabilidad Claro Que le llega Algo por aquí Acá Acá Y O no seas tonta ¿Por qué lloras? ¿No? Que yo creo que también Eso es muy malo Tienes que vivir Al duelo Tienes que vivir Un proceso Y en ese duelo Va a haber lágrimas Va a haber coraje Y Y todo eso Se tiene que ocupar Como para hacer Una montañita Y después poder subirla Y salir del hoyo En el que estábamos Metidos Sí, por supuesto Pues desde Desde luego que sí Inclusive por eso Mencionamos Mira A veces Hay que Nosotros Darnos Cierta Cierto Permiso Para Romper Las condicionantes De comportamientos Que generalmente Nosotros Podríamos seguir Y que no nos ayudan Mira Por ejemplo Si hay una relación Nociva Donde ya estamos Considerando Generar una ruptura Pues vamos a tomar Nota Que no lo vea La pareja O que lo vean No lo sé Será cuestión De cada uno Pero donde uno pueda Colocar A ver Cuáles son los aspectos Positivos Y cuáles son los aspectos Negativos De mi actual relación Porque no es La misma persona De la que te enamoraste Exacto Que cuando te casaste A cierta etapa De tu vida Porque ya le conociste Ya mencionamos Que muchas veces Cuando uno está En la etapa Del enamoramiento Hay caretas Como me interesas Voy a mostrar La mejor versión De mi mismo Y te voy a llevar Flores Y serenata Y te voy a dedicar Canciones Hoy te voy a mandar Un canal de YouTube Con cierta canción Antes pues eran cartitas Entonces ¿Qué sucede? Es bueno Porque te das cuenta De que puedes hacer Algo maravilloso Por alguien más El problema Es que muchas veces Solamente estás buscando Un beneficio Entonces ¿Qué sucede? Bueno Lo recomendable Es que Tomes un tiempo Que a muchos No les gusta Que muchos han dicho No es que cuando alguien Te dice Dame un espacio Dame un tiempo Está muy bien ¿Por qué razón? Pero que se sigan Ciertas reglas Que ese espacio Por lo menos sea Para que nos tranquilicemos No el espacio Que muchos solicitan Porque ya quieren Experimentar con otra persona A lo mejor En esa fase Es mejor ser honesto Ser honesta Y decir ¿Sabes qué? La verdad es que Creo que me equivoqué Antes de iniciar Una relación con alguien Vas a decir ¿Sabes qué? Ya no tengo esa motividad Que tenía en un inicio Perdóname Discúlpame Que haya ocurrido Esto Eso es normal Todos los seres humanos Vamos cambiando Según el entorno La circunstancia Y la información Que sigue ingresando Constantemente A nosotros Entonces Hay que dar Ese espacio Bueno Pues vamos a darnos Un espacio Tenemos un encuentro Individual Y entonces Me puedo dar cuenta A manera de introspección Si yo puedo estar Realmente Con Concentrado En mi propio Proyecto de vida Entonces ¿Qué sucede? Nos damos ese espacio Posterior a ello Pues volvemos a mencionar Un mes Dos meses No sé Tal vez semanas Que van a decir ¿Sabes qué? La verdad es que Me di cuenta De que realmente Ya no quiero Continuar con esto Entonces Comienzas a ejecutar acciones Como cuáles Donde Tienes que moverte De ese espacio Ambos tienen que moverse Si fue un departamento Por ejemplo Que ambos rentaron Pues ninguno Tiene que quedarse ahí Porque el que se queda ahí Es el que La va a ver Más complicada Si alguien dice Oiga pero ya Es que la casa la compramos Bueno pues Réntela Y con esa renta Rente otro departamento Mientras Vive ese proceso De duelo O como Ocurre generalmente Con los Con los novios Con las novias Que están en esa etapa Sabe que Tiene que deshacerse De todos los artículos Que generan ciertas memorias Así funciona El proceso De desapego Y Y bueno pues Podemos ir Dando este Este tipo de De instrucciones Como comentabas En su momento El de Un clavo Saca otro clavo No es No es lo más válido ¿Sabes por qué? Porque va a existir Por ahí Nunca va a faltar la persona Que tiene un interés contigo Claro Y tú porque tienes Un vacío emocional Vas a permitir Que esa persona Se aproveche De la circunstancia Y a lo mejor Vas a ser deshonesto Porque quizá La otra persona Si tiene un interés Verdadero hacia ti Pero le estás dando Solamente Momentáneamente Un Una carga Que te toca Llevar a ti Entonces Pues qué importante Es que Nosotros vayamos Estableciendo Esas Esas reglas Que cuidemos El espacio De la Ociosidad Porque muchas veces Cuando no ocupamos Nuestra mente Generalmente Es cuando estamos Pensando más En En aquella persona E inclusive Es válido Te puedo asegurar Que muchas parejas No lo dicen Abiertamente Pero llegan A fantasear En cómo sería Su vida Si no estuvieran Casados Si no hubieran Seleccionado Esa pareja O qué pasaría Si me divorciara De pronto De pronto No No, no, no Quizá es algo malo No, o sea En algún punto Es estarse Preparando Porque al final del día Es tu proyecto de vida Eres Eres un individuo Y Y bueno Pues También prepararse Cuando se tiene Quizá Hijos En el En el matrimonio Porque sabemos Que muchas veces Sigue siendo La excusa Por la cual Pues no nos atrevemos Realmente A romper Ese vínculo Queremos que algo Nos Nos mantenga Atados Y tanto él o ella O quien no quiere Que se termine la relación Dice bueno Pues por aquí tengo Por lo menos Una oportunidad Claro Sí Eso es sumamente Importante Porque He escuchado Tantas personas Decir No me divorcio Por mis hijos No Eh Muchas veces Las parejas Piensan Que Lo mejor Para los hijos Es que los papás Estén juntos Pero ¿Qué pasa Cuando Los papás Ya no pueden Vivir juntos? Cuando ya no Pueden tener Una convivencia Donde ya hay Un choque Continuo Creo que Es momento De pensar En los hijos Y decir Esto es lo mejor Para mis hijos Yo creo que no Y conozco De muchas personas Como hijos Que han dicho Yo hubiera preferido Que mis papás Se separaran Antes de Estar viviendo Y estar viendo Cómo Se atacan Y se están matando Dos personas Que yo veía Que se amaban Claro Entonces Los hijos No Los hijos No son pretexto No los metan Los hijos Son aparte Yo sé que existe Un ex novio Un ex marido Una expareja Pero jamás Un expadre Jamás Un ex madre Los hijos Siempre van a tener A su papá Siempre van a tener A su mamá No los metan Problemas de pareja Son de pareja Y de verdad Hay veces Que decir adiós Es lo más sano Para los hijos Si ustedes quieren Que sus hijos Estén bien No los pongan De pretexto Claro No permitan No permitan Que les hagan daño Porque los hijos Lo ven Lo viven Y es feo Siento que los niños Crecen con más traumas Cuando ven que los papás Están tratando De salvar una relación Que ya está en el hoyo Que personas Que deciden terminar Yo creo que es un proceso Que obviamente Necesita ayuda De expertos Como algún psicólogo Como por ejemplo Acudir con usted doctor Poder recibir ayuda Por medio de la cabalada Claro Yo creo que es lo mejor Y no estar forzando algo Que ya no tiene futuro Claro Es doloroso Es triste Sí Pero yo creo que lo mejor Es poder Volver a ver a esa persona Después de tiempo Y verla a los ojos Y verla con gusto Claro que sí Formó parte importante De tu vida Sí A tener que verla Y casi casi Que se estén ahí Golpeando Sí, claro Y bueno pues también Volvemos a mencionar No se tiene por qué sentir Culpable Ninguna Ninguna persona Porque Un matrimonio O una relación No haya funcionado Y también Pues está la otra Cara de la moneda Hay que tener mucho cuidado Cuando Existe la posibilidad De que alguna de las partes No esté dispuesta A concluir la relación Eso es Esa es parte importante De lo que Muchas veces Se tiene que considerar Inclusive Seguramente Como Como abogada Te habrá tocado ver Que de pronto Hay personas que dicen No Sabes que Tú me dejas Y me mato O tú me dejas Y te mato Entonces Cuidado con eso Porque Desafortunadamente Cuando las personas No logran Generar Ese procesamiento Adecuado No saben qué hacer No saben qué hacer Por qué razón Porque se les está yendo La sustancia adictiva Como mencionamos En un inicio Entonces ¿Qué sucede? Te hiciste adicto A esa persona Entonces te quitan La sensación De bienestar Y entonces Las personas De pronto No saben qué hacer Entonces ¿Qué sucede? Hay que tener mucho cuidado Ahí es donde entra El aspecto Es válido Que Que uno tenga que hacer Uso de los recursos Que se encuentran En la legalidad Para poderse proteger Porque cuántos casos Nosotros no conocemos En donde las personas Se tornan violentas Donde de pronto le dicen No pues sabes que No te voy a dejar Ir Inclusive Hay que ser Astuto De eso trata También la cabalada Que nosotros sepamos Que hay personas Que tienen Una serie De comportamientos Que pueden llegar A sorprender Por el nivel De violencia Que pueden llegar A ejecutar Entonces ¿Qué sucede? Si creo que la persona Se va a tornar Violenta O ya conozco El antecedente Pues prefiero Que la ruptura Se haga a distancia No que dame la cara Y vamos a platicar Si usted sabe Que a veces La situación No se va a prestar Para eso Hay que ser muy honesto Y no sentirse mal Como dice Leslie Si hubo algo bonito Hubo algo maravilloso Pero hay quienes No les importa eso No pues Como me estás haciendo sufrir Yo te voy a hacer sufrir Claro Entonces pues Mucho cuidado Mucho cuidado Con eso Sabemos que El dolor puede existir En ambas partes En quien va a recaer Más el dolor En quien Ha cometido Probablemente O ha propiciado La separación Es como Mira Imaginemos De esos casos Que casi nunca serán De infidelidad Donde de pronto No pues Me fui infiel A quien le va A pesar más El proceso Pues la persona Que cometió el error Porque la otra persona Se llena de Se llena de coraje Se llena de 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 valor Y dice No pues yo no voy a tolerar Que una persona Ejecute Ciertas Acciones Hacia Hacia mí Entonces Por eso Recordarás Que en la etapa Del noviazgo Cuando terminamos La primera La primera etapa De esta serie Mencionábamos Que si en un noviazgo El novio O la novia Te es infiel Déjalo Porque se supone Que cuando estás En la etapa Del noviazgo Los niveles De serotonina Y de dopamina Se encuentran En su máximo Y tú Te vuelves Automáticamente Su centro Casi su obsesión Pero si estás en esa etapa En la que tú Deberías de ser Su centro Te engaña Ten la seguridad De que cuando Los niveles De serotonina Y dopamina Disminuyan Porque va a suceder Claro Hay más posibilidades De que esa persona Vuelva a repetir Ese patrón Entonces De novios Si te fue infiel Descártalo Ok Bueno pues Nosotros Continuamos Con este tema Nos vamos a ir A un corte Muy rápido Pero antes De irnos A este corte Yo quiero preguntarles A ustedes A audiencia Y también a ustedes Doctor ¿Cuáles creen Que son Las principales Causas De el rompimiento? Una infidelidad Violencia O Costumbre Muy poco Se habla de eso Y no siempre Se termina Una relación Un matrimonio Un noviazgo Por una infidelidad O porque Hay violencia También hace De las suyas La monotonía ¿Recuerdan la canción De Shakira? Bueno Imagínense Ella que viajaba Y se iba a tantos lados Cayó en la rutina Y en la monotonía Chicos Tenemos que aplicarnos Pero bueno Regresamos Súper rápido Vamos a un corte De volada Y volvemos Porque todavía Hay mucho Mucho De que hablar Por favor Escríbanos Regresando Vamos a leer Algunos comentarios Y nos están pidiendo Donde lo pueden contactar Doctor Regresando Nos podría proporcionar Número de teléfono Redes sociales Donde la gente Pueda comunicarse Con usted Claro ¿Puede ser? Ok chicos No se muevan Por favor Regresamos Soy Tania Damián Y te invito a escuchar Ángulo Siete Radio Un espacio de noticias Y opinión Sobre Puebla y México La cita es Todos los miércoles De ocho a nueve De la noche Por Proyecto Radio MX Con sentido social Hablemos de verdades Sí, sí Hablemos con Edith Confesiones Consejos Risa Diversión Y entretenimiento Te esperan En tu programa Las netas Con Edith Todos los miércoles A las tres de la tarde Por Proyecto Radio MX Con sentido social No te pierdas Todos los viernes De seis a siete De la noche El programa La Sociedad Moderna Conducido por Jorge Escamilla H Un espacio En el que buscaremos Con el apoyo De nuestros invitados Descifrar las características Del mundo social Y tecnológico En el que vivimos Un gestag semanal Especialmente Especialistas Diversión Música Y cultura Te esperan Y tú ¿Ya formas parte De la sociedad moderna? ¡Descúbrelo! Por Proyecto Radio MX Híbrido La combinación perfecta Entre el mundo material Y el espiritual Con los mejores expertos En psicología Medicina Belleza Asesoría legal Métodos espirituales Y holísticos Y algo más Conducido por Israel García Todos los jueves De nueve a diez De la noche Por Proyecto Radio MX Con sentido social Hola, soy Jorge Huerta Hola, soy Clara Mejía Te invitamos a escuchar Los ratones viejos Un programa donde visitaremos Nuestros libros favoritos Todos los viernes De ocho a nueve de la noche Por Proyecto Radio MX Con sentido social Ok, amigos Bueno, pues nosotros Regresamos Y recuerden que Antes de irnos a un corte Yo les preguntaba ¿Ustedes creen ¿Cuál creen que sea La 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 razón Por la que Exactamente Por la que Existe Una Un término ¿No? Hablábamos de Infidelidad Bueno, todos sabemos De qué se trata La infidelidad De la violencia Todos sabemos De qué se trata La violencia Pero ¿Qué pasa Con la costumbre? ¿Qué pasa Con la monotonía? Bien, chicas Mujeres Yo He notado Muchas veces Que uno Como mujer Doctor Deja de ser Pareja Y se vuelve Mamá Y se vuelve Nuevamente ¿Por qué? Porque ¿Qué pasa Cuando yo voy Caminando Con mi hija En la calle Y tal vez La dejo Que ella siga Caminando Y de vuelta En una esquina Y yo me quedo En la otra Mi hija De estar parada Ahí Esperando A que yo vaya Por ella Y nosotros Acostumbramos A los maridos A lo mismo Dejamos A un lado El rol De pareja El rol De tu Compañero De vida Con el que Puedes hacer Travesuras Tu confidente Con el que Hay momentos De amor Con el que Hay momentos De No sé Cariños Mimos Y nos Convertimos En las mamás Ya está El desayuno Yo sé Que debe De haber Atenciones En una pareja Pero ojo Mujeres No se conviertan En las mamás De sus esposos Créanme Una posada De trabajo No es tu mamá Es tu pareja Y como pareja Deben de tener Acuerdos Deben de tener Arreglos Sin embargo No adopten Ese rol Porque en lugar De tener Ustedes A su esposo Van a tener A otro hijo Para criar A otro hijo Para cuidar Entonces No adoptemos Ese rol Porque Como que Muchas veces Nos acostumbraron A eso El marido Se levanta Se mete a bañar Ya le preparaste El desayuno Ya se fue a trabajar Y regresa Y ya le tienes La cena Y si no Ya le pusiste Las pantuflas A ver No, no ¿Por qué no mejor En lugar de que Esperar al marido A que llegue Y servirle la cena Y ponerle las pantuflas ¿Por qué no lo esperas Para decirle Ya estoy lista Ya me arreglé Para que nos vayamos A cenar juntos Para que nos vayamos A el cine Eso sería Totalmente diferente Y saldríamos De la monotonía Yo sé que muchas veces La vida cotidiana Nos obliga A vivir una monotonía Porque hay que trabajar Porque hay que hacer Cosas que se vuelven Son rutinarias Pero recuerden Que no es la cantidad Sino la calidad Si entre semana Tú tienes que trabajar Pero no trabajas Si hay noche Claro Llegas del trabajo Y sí Puede llegar muy cansado Pero ojo Siempre hay que dejar Lo del trabajo Problemas y todo De la puerta Para afuera De la puerta Para adentro Es otra cosa Es otro mundo Y tu esposa No tiene la culpa De los problemas Que tuviste en el trabajo Ni si estás cansado O estás agobiado Entonces Tienes oportunidad Para hacer algo Con tu pareja Claro ¿Por qué no hacer Una cenita romántica? Y no se necesita gastar Para salir de la rutina Mucha gente piensa Ay no ¿Qué cuánto me va a costar? No Es fácil Ve y compra una sopa De esa instantánea Que hacen muchísimo daño Por una vez Cómprala Este Prendete unas velitas Hay vinos Tintos Que ya venden Hasta en cartoncito Como de leche De tetrapa Que son muy baratos Pon dos copitas Llénalo Y de verdad Hagan cosas diferentes Claro Algo Que por favor No entierre más La relación Para mí Una pareja Es con la que puedes hacer Travesuras ¿No? No sé Brincar en los charcos de agua Tu confidente ¿Sabes qué? Hoy hice esto Y pues yo sé que estuvo mal Pero lo hice ¿No? Tu refugio también Una persona con la que te puedas divertir Con la que tengas de qué hablar No elijan a una persona para envejecer Porque esa es una idea que tenemos aquí Búscate a alguien con quien envejecer No, 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 no Busca a alguien Con quien seguir siendo joven Aunque los años pasen ¿Por qué hay que buscar a alguien para envejecer? He escuchado muchas veces que dicen Búscate a alguien para que cuando estés enfermo Te acerques las medicinas Hay enfermeras Hay doctores ¿No? Hay centros Donde puedes ir Y ahí te pueden atender No Busca a alguien Que aún estando lleno de arruguitas Siga siendo tu pareja Que te dé motivos para seguir viviendo Exacto Que te dé motivos para vivir No que te dé motivos para morirte Más rápido ¿No? Claro Bueno Qué interesante todo lo que comentas Lleno de muchísimas verdades Este Leslie Como bien comentas Desafortunadamente Si bien es cierto que Debemos de tener exclusividad con la pareja También pues es importante Que no caigamos En una sesión de derechos De forma Que Se pueda Estar Inundando a la persona De forma que Anhele a lo mejor Tener libertad De lo que se trata precisamente Es de que No se llegue Como a esta etapa ¿No? De De tener que Enfrentarnos a esa Etapa de duelo De separación Que Previo a esto Pues nosotros Hayamos aprendido Ya de los De los errores Que ahora con racionalidad Realmente Sepamos Seleccionar A Una pareja Aunque Internet Y mucha gente Como comentaba Pase su momento Te de Referentes De Como debe de ser Una pareja Ideal Son solamente Comentarios Quien va a estar viviendo En la situación Eres tú Tanto en el matrimonio Como en el desapego Porque todo mundo Te puede Aconsejar Pero nadie Te va a acompañar 24 horas 7 días 365 días Días al año Con los resultados Entonces Escucha Los consejos También Ponlos en tela En tela De juicio A veces Como comentamos Ve si realmente La persona Que te está dando Ese tipo de Recomendación Está Viviendo los resultados Porque a veces Somos muy buenos Dando consejos Pero cuando tenemos Que aplicarlos Vemos que la otra persona Tiene Tiene un caos ¿No? Entonces Pues de lo que se trata Es de que Llevemos a cabo Procesos De Tiempo Donde Con honestidad Nosotros digamos Bueno quiero encontrarme A mí mismo Quiero que Tú te des cuenta Si realmente me extrañas Si yo te extraño Si hay forma En la que Ambos podamos consolidar Esta relación Donde nos comprometamos Ambos Quizá Con Con algún especialista Y si no Pues Concluir Y seguir Paso a paso Una serie De alineamientos Que por supuesto Pueden encontrarlos De forma Más completa Ahí en 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 nuestra plataforma Donde hablamos También de estos temas De Con una estructura Un poco más amplia Donde vamos diciendo Mira Este es el paso A Este es el paso B Este es el paso C Esto es lo que va a ocurrir Inclusive Donde te mencionamos ¿Sabes qué? Esos niveles De serotonina Y de dopamina Tienes que reemplazarlos Y a lo mejor Va a entrar la etapa En la que vas a tener Que consumir Cierto tipo de alimentos Para que Así te comiences A sentir bien No hay Información escasa En la actualidad Hoy si podemos decir Estos son los pasos Que puedes Seguir Para que Te desapegues De forma sana Y que Esa etapa Del dolor No sea tan amplia Así es Y algo muy importante Una etapa de duelo No se No quiere decir Vívelo solo Así es No lo vivas solo No estás solo Hay momentos En los que requieres De esa soledad Pero No es Tan buena compañía Siempre Entonces No tienes por qué Vivirlo solo Y para finalizar Porque se nos Terminó el programa A mí me hubiera encantado Seguir hablando De este tema Hay algo Que si les quiero Compartir Una frase rápida Que seguramente Ya la han visto La han escuchado Si el oro Se oxida No era oro Si la amistad Se termina No era amigo Si el amor Se acaba No era amor Mucho ojo Con la persona Con la que deciden Compartir su vida Y por favor Los que ya tomaron La decisión Por los momentos felices Por todos Aquellos recuerdos Por todas Esas vivencias Que tuvieron Por todo eso Por favor No lastimen A la gente Que está solo Muy buenas palabras Para ellos Bueno Pues doctor ¿Dónde lo podemos Encontrar Rápidamente? Porque nos están Preguntando Antes de que nos veamos En www.centrocabala.org Y por whatsapp Al 55 19 38 76 41 Perfecto doctor Muchísimas gracias Amigos Se nos terminó El tiempo Los quiero muchísimo Que tengan Excelente noche Y por favor No es necesario Decir adiós Cuando tomamos Las decisiones Correctas Amén Vivan Y sean felices Muchas gracias Nos vemos La próxima Gracias por acompañarnos En una emisión más De Misticismo Judío Y Kabbalah Si deseas conocer Más acerca de nosotros Puedes encontrarnos En www.centrocabala.org